hola cómo están bueno ahora los saludos desde un lugar que siempre he querido visitar y espero les guste este lugar es aquí se los muestro comenzamos bueno señores efectivamente este es el nevado de toluca y por fin se me hizo y pues nada tenemos que dejar el coche detrás de una enorme fila de autos porque el estacionamiento oficial ya está completamente lleno entonces bueno pues hay que dejar el coche caminar y caminar y ahorita les voy a enseñar la belleza de estos paisajes que solamente se ven aquí así que bueno pues ni modo disculpen si de repente me desmayo y no termino el vídeo pero sí estoy cansado y llegamos al paso de que es el último lugar donde puedes estacionar tu auto y ya de ahí todo es subir y subir caminando claro que como nosotros ya llegamos muy tarde venimos caminando desde mucho antes no te pasa nada en los departamentos un paseante esto esta increible pero es muy pesado se me esta haciendo muy muy pesado subir la sorpresa es que me falta subir esto de aca arriba de esa parte ay dios mio la sorpresa es que me falta subir esto de aca arriba de esa parte ay dios mio yo creo que si se puede creo que si se puede y es aqui donde todo tu esfuerzo vale la pena y estamos llegando wow wow tengo ganas de apurar serio perdon pero hay mucho viento entonces para que no se escuche muy bien pero señores esto esta genial lo que vamos al fondo son las lagunas de la luna y el sol les debo cual es cual porque la verdad no se pero el pasaje esta impresionante sin embargo esto todavia no es todo falta mucho que recorrer que es aquello si de por si desde el estacionamiento hasta aca casi me da un paro cardiaco pero bueno yo no quiero saber que es lo que va a pasar al subir lo que continúa y bueno pues pues nada comencemos ya estamos hasta arriba oigan oigan de verdad que esto es como como en las peliculas en donde hay que buscar un refugio en este caso porque de este lado de la montaña hay mucho aire entonces miren que no hay de donde sujetarse y pues termina uno todo el sol si compañero y yo bueno pues el tiene un poco mas de condicion subió mas rapido pero llegar aqui es la gloria vale muchisimo la pena ojala que a tu te gusto memo si esta cansadisimo que 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 está por entrar una tormenta y lo que hay que hacer en estos casos es refugiarse porque el viento no lo golpee y nos salvamos un poco me falta esa cima pero no me manches esto está su feroz oyer o sonor ahora vamos a parar un sueño que me hará un sueño un sueño ahora vamos a parar de cerca a las lagunas que están aquí de cerca de cerca de cerca de cerca de cerca esto es maravilloso porque por un momento sentí cerca de de mamá de cerca de cerca ya estamos bajando a la laguna solo que hemos decidido ir a la de este lado porque la de este lado es como que el camino un poco más complicado allá hay unas iniciales de una pareja y un corazón seguimos que a la de este lado de cerca Ya llegamos, bueno, casi. Te das cuenta que aquí está el tiempo, pues ya casi llegamos. Y seguimos bajando y bajando y bajando. Primero era subir, 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 ahora es bajar, bajar, bajar. Bueno, ya subimos, ya bajamos, ya casi llegamos, esta es una laguna, no sé si es la del sol o la de la luna, está bastante grande y ahorita vamos a llegar bien cerquita para tocar el agua, a ver si está calentita, que lo dudo, eh. Ay, estoy muy cansado. No. 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 super cristalina les gustó a mí también me encantó, todavía hay muchas más opciones para escalar incluso puedes ir por toda esta parte para llegar a esta otra cima que es en la de donde hay nieve bueno, el sol no me deja grabarlo bien pero es irse por todo eso eso supongo yo que ya lo hacen los profesionales, los alpinistas que se dedican a eso tienen mucha condición física y que no se cansan caminar del estacionamiento al primer descanso, ¿verdad? ahora lo difícil es decidir por dónde vamos a regresar, si por esta o por esta, o por esta, o por esta ay dios, ¿cuál está menos empinada? de verdad no también está el puto está imposible los pasos y tengo que descansar no me quedo sin aire 5 de la tarde ya se está ocultando el sol y logre subir hasta donde pues ya se puede uno salir espero les haya gustado yo les agradezco que me hayan acompañado a esta aventura que como siempre pues fue algo cansadito pero está sensacional tienen que venir los dejo síganme las redes hace mucho frío no 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 no